Hace algunos años, Jessica sintió que la cueca era más que una danza. Así fue como entusiasmó a su hijo Gonzalo y ambos comparten el gusto por mantener vivas las tradiciones del folclor. Bueno, como hace como unos 10 años atrás, yo aprendí a bailar cueca. Y bueno, él era chiquitito, estaba chiquitito y también lo metimos al cuento. Así que ahora estamos bailándolo todo. Yo soy su mamá. Es un sueño y realidad representar a San Javier y más aún con mi madre en uno de los campeonatos más importantes de Chile. Madre e hijo representarán a San Javier y a la región del Maule en el Torneo Nacional de Cueca que se realizará en Arica. Ganaron ese derecho luego de participar en un clasificatorio provincial y regional. Hace ocho años que una pareja de la comuna no ganaba dicha competencia. Se han preparado con especial orgullo para este desafío artístico. Por lo menos yo estoy, pero más que feliz. Muy contenta. Era un sueño para mí. Era un sueño y qué mejor representarlo con mi hijo. Jessica y Gonzalo integran el club Entre Viñedos y Espuelas, dedicado a preservar la cultura chilena. Esperan devolverle al Maule el campeonato nacional. La última vez fue hace 16 años. Para mí la cueca es como un sentimiento, la verdad. Desde chico que la bailo y aparte hago música con ella, vibro con la música chilena y es un sueño esto, de verdad. El Nacional de Cueca se desarrollará entre el 2 y el 7 de junio. En caso de conseguir el primer lugar, obtendrán el derecho a presentarse en la Parada Militar 2019, además del Festival del Guaso de Olmue y en otros eventos nacionales.